La recortera les pone al corriente de las actividades de sus estrellas. Resulta que el equipo de luz y sonido de la cantante Lupita D'Alessio llegó el mismo día del debut a ensayar. Lo importante es que los músicos son tan profesionales que el espectáculo de Lupita resultó todo un éxito. Al debut se dieron cita importantes figuras del espectáculo mexicano. Una de ellas fue la doña María Félix, quien a pesar de haber tenido toda la noche la bocina en el oído, la doña sigue pensando que Lupita D'Alessio es la mejor cantante de Lupita. Y la noche de su debut, María Félix lo aplaude.